Maito Ya se sabrá que hay Haciendo todo tiene el modo Súper alerta pero otra vez so high Yo, oh Estoy perdida en el tiempo Todo pasa es tan lento Please talk to me now Soy un desastre rompiéndolo todo Pero si que hace algo lo vi hace a mi modo Todo es una escuela chintando los codos Mi aura dorada parece de oro Solo como y duermo es Norlock Totoro No puedo evitarlo, me gusta todo Es el virtual, ese es mi apodo Nace solo, muere solo Tratando de cambiar color Acostumbrado a este dolor Me sale brillo por los poros Aguantando falta la calor Así uno parece en dos Pase lo que pase en bolo Esta puta vida me insulta Me hace sentir que tengo la culpa En la noche me tomé una Por eso me viste chuta No queda tiempo esto es por arreglar No me voy a poner adivinar It's like wow Todas mis planes se truncan Motherfucker, I need two caps Esta vida es una ruina bro Sobrados de haters faltan los La vida no puedo pararla Velocidades voy veloz La nueva ya no quiere nada La antigua todavía me llama La calle me habla, me llama Los homies no valen pa' nada Ya es que esta vida me insulta Ya es que esta vida no es justa El sistema no me gusta Policía me busca Me voy a comprar una fusca Más dinero, más problemas Más canciones, más condenas Me quieren ver comiendo mierda C-E-C-I-L-S-I-O Esta vida me obliga A jugar en otra liga Food cops, two cops Esta vida me castiga Estamos siempre en el liga Si hablan déjale que digan Esta puta vida me insulta Me hace sentir que tengo la culpa En la noche me tomé una Por eso me viste chuta No queda tiempo esto es por arreglar No me voy a poner adivinar It's like whoa Todas mis planes se truncan Motherfucker I need two cops